¿Qué tiene tu pensamiento? Un deseo está surgiendo, parte del pecado y vivir un mundo nuevo Una estrella que ha indicado el camino hacia el amor Si en el cielo un corazón ha dibujado con el nombre de los dos Acércate al, quiere estar junto a ti Acércate al, oye mira no te puede resistir Acércate al, que vayas a su encuentro Ir con tus brazos abiertos y entrar en tu corazón Acércate al, quiere estar junto a ti Acércate al, oye mira no te puede resistir Acércate al, que vayas a su encuentro Ir con tus brazos abiertos y entrar en tu corazón Acércate al, que vayas a su encuentro Acércate al, que vayas a su encuentro Se valiente y no desmaye, que es muy cerca hasta la meta Se está esperando el Padre con las puertas abiertas No te salvas del camino y busca siempre la verdad En Jesús la encontrarás ¿Quién no te detraudará? Acércate, ¿quién está junto a ti? Acércate, oye mira no te puede resistir Acércate a él, que vayas a su encuentro Ir con tus brazos abiertos y entrar en tu corazón Acércate a él, quiero estar junto a ti Acércate a él, oye mira no te puede resistir Acércate a él, que vayas a su encuentro Ir con tus brazos abiertos y entrar en tu corazón Y adentro de su jardín, es el jardín del amor Acércate a él Acércate a él Acércate a él Quiero que vayas a su encuentro Ir con tus brazos abiertos y entrar en tu corazón Y adentrarte en su jardín 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 Es el jardín del amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video